Esaú Récord Fui de una mañana en silencio Dejando una tarde sobre mi almohada Me dicen con soporte mi pobreza Que estás harta de compartir mi vida ¿A qué vuelto triste a cansar? Has venido a llevar tus cosas Pues allí las tienes Pero no me engañes ¿A qué ha vuelto mujer? ¿Quién quiere mañana en silencio? ¿Quién quiere mañana en silencio? ¿Quién quiere mañana en silencio? Tanto una tarde sobre mi almohada Me dicen con soporte mi pobreza Que estás harta de compartir mi vida ¿A qué vuelto triste a cansar? Has venido a llevar tus cosas ¿A qué vuelto triste a cansar? Has venido a llevar tus cosas Pues allí las tienes Pues allí las tienes Pero no me engañes Pues allí las tienes Pero no, no, no me engañes Y si Que voy a parar Que la gente en sienta Más allá Cuando la noche está por demás Ya no lloré Cariñito Hasta allá Cuando la noche está por demás Ya no lloré Cariñito Ya no lloré Cariñito Oye querido Es el Supermix Hasta luego Chica Rodina Carcero Grandes Seminemolares Chica De la Oye Oye Solo voy a empezar para Geren y Arisela Salero Allí está José 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 Oye Willy Para Bogot de Miami Ya está con los hombres Venga Bogot Rico Miami Víde una mañana En sí Cuando la noche Sobreme Pará Me dice No soporta Mi pobreza Esta santa De compartir Mi cara Aquí he vuelto Grite a casa A verme Llevar Mis cosas Aquí he vuelto Grite a casa A verme Llevar Mis cosas Pues aquí Las tienes Pero no Pero no Te engañes Pero no 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 Te engañes Hoy para que te asienta Mi hijo de su amor Giovanna Que suscita la gente De asienta Y chile Hasta allá Ya no lloré Cariñito Ya no lloré Hasta allá Charly Ya no lloré Cariñito Ya no lloré Cariñito Para la gente Arcieta Chilita Y zapato Giovanna Que suscita Arcieta Mayo Michi Huina Sato Carico Huina Carico Me había olvidado Carico Huina Carico De muy Cuanto Tiempo El gran Carico Y se Pasan A mil Flores A frente Choco Que Se Rela Hora Soy feliz Una mujer Buena Acompañe A mi Mi Tu Menta Peina Que siempre Te va Recordar La rueda Libre De Yo Tu Menta Peina Que siempre Te va Recordar La rueda Libre De Yo Tu Menta Si La rueda Libre De Yo Tu Estas Olvida 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 Que yo Te olvidé Olvida 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 Que yo Te olvidé Olvida Olvida Nunca te recordaré Para los Solteritos del Pino Solteritos del Pino Yancito Tumbo Javier Carumi Mari Los Solteritos del Pino Que se vea Que se vea la que te vengo Porque ahora soy su límite Una boca tan buena Me acompaña a vivir Que me arroja cadena Me llore que me atapas Y me doy el clavo Desamor Desamor Y me arroja cadena Me llore que me atapas Y me doy el clavo Desamor Si Y me doy el clavo Desamor Rata Colonia Berbana En Estados Unidos Olvida Olvida Que yo Ya te olvidé Olvida Olvida Nunca te recordaré Al rey Que choque Ya que choque Y dice La gente No es el tú Bueno querido Ruso Olvida Olvida Yo Ya te olvidé Olvida Olvida Yo te recordaré Hoy para Chamo Isamor Y Anet Los dos de parte de la tierra Por sus años Chemen 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 Isamor Y Anet Bueno Y su mamá Chiqui Hoy para Analdo Samu Vici Para Bufi La mente rico Valerio Su feliz Conmigo Sí Samu Y Sí 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 Una noche llorosa Tengo tres de margen Pensé que antes Dile que no olvides No olvides Que nunca te ha querido Siempre me divinete Que tras tu la morada Yo moría Por su amor Chiqui Chiqui Buena Chiqui Que se haga siete Chiqui Ya te llores más cariño Pío Te juro que pronto olvidarás Te recorre mi día de la gente Porque me ama Chiqui Chiqui Ya te llores más cariño Chiqui Porque no te olvidarás Que vuelve mi día de la gente Porque yo te voy a dar compasión Ay, para los soteritos del pino Yancito, Tumbe, Javier, Salud y Mari Los soteritos del pino Para el soterito de Dios Dayana Para Dayana, Yera y Verónica Ajá Dayana, Verónica y Gracias Dios Una noche llorosa Te encontré en el parque Hazte admitirte Que no olvides Que no olvides Que nunca te ha querido Siempre huye un juguete Y tras tu la morada Yo moría Por su amor ¡Sorri de ida! ¡Sé! 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 Yo les más cariño mío Yo quiero que no te olvidaras Se le pone vida de la gente Porque me ama la nación Winnie Internacion Y Sorgencia Internacional Subarchivo de la glupia Oye que bueno